Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que con el deslizamiento del dólar que pasó del 5 al 3%, vendrá a ayudar a este sector en un 2%, según él tampoco serán afectados con la reforma energética. A las empresas de Zona Franca no las perjudica, en vista que esta ley lo que viene a dar a Dinorte y Sur es que ellos puedan ejecutar por la vía civil a los usuarios morosos. Por lo general las empresas de Zona Franca van al día en sus pagos a Unión Dinorte y Sur. Yo creo que los va a beneficiar tanto a la población como a las empresas de Zona Franca, en vista de que también ese 2% del deslizamiento de la moneda con respecto al dólar se va a ver reflejado en que ese 2% tiene que salir en la tarifa energética. Entonces eso va a ser un beneficio también para el sector Zona Franca, el sector industrial y también para la misma población. El cambio monetario y por otra parte los va a ayudar también a los, en la canasta básica también se tienen que reflejar los precios en vista de que toda la importación, el dólar por decirlo así lo van a comprar más barato y el Córdoba va a tener un mayor poder adquisitivo. Ortega agrega que este año esperan cerrar con unos 4.000 nuevos empleos y el próximo año esperan alcanzar unos 10.000. Habíamos dicho que se estimaba que íbamos a cerrar en 123.000 empleos, pero en vista ya que una empresa de origen chino, que va a ser una empresa de tecnología avanzada, una empresa también que va a ser de dos pisos, primera empresa que va a estar acá, industrial de dos pisos, verdad, que también se va a ampliar no solo para confeccionar tela, para pantalón y camisetas, sino que también va a confeccionar. En una primera etapa esta empresa va a generar 3.000 empleos y para el próximo año esperamos de que esta empresa genere alrededor de 6.000 nuevos empleos. Igual pues como hemos dicho que la empresa Wambler, que ya está en Nicaragua, verdad, que es parte del grupo BIF, esta empresa ya está colocando órdenes de trabajo y el próximo año también va a generar alrededor de 5.000 nuevos empleos esta empresa Wambler. Noticias 12, Darlen Tellez.